A ver, Diario El País parece que concertó una entrevista exclusiva, esto hace media hora, El País Chile. A ver, el senador Espinosa debería afrontar con valentía las cosas que dijo. Giorgio Jackson, me es muy difícil imaginarme sin estar vinculado a la política. ¿Tiene otra cosa más? Por eso está de la policía. Ah, el de abajo. El senador Espinosa, a ver, pese, pese. El senador Espinosa me trató de líder de una banda criminal y al día siguiente, cuando le dieron la oportunidad de arrepentirse en un matinal por la clara equivocación e interpretación de sus palabras, dijo que no se arrepentía en absoluto. No contento con eso, a través de su abogado presentó una ampliación de querella en la que me imputa cinco delitos, fraude del fisco, cohecho, tráfico de influencia, asociación ilícita y prevaricación administrativa. Por supuesto, sin aportar absolutamente ninguna prueba. Puede que el senador hoy se arrepienta y serían bienvenidas sus disculpas públicas, pero creo que ante la gravedad de sus acciones debería afrontar con valentía las cosas que le dijo. Un dato jurídico, dato jurídico para el señor Jackson. Señor Jackson, gratis, no, no, nada de boleta, nada, no, aquí es gratis, gratis el dato jurídico. Mire, lo que usted está haciendo hoy día, porque usted está querellado por el senador Espinosa, ¿cierto? Por varios delitos que están ahí, usted mismo lo señala en su entrevista. Ahora, si usted resulta absuelto de todos esos delitos, usted puede ir después a replicar con una querella calumniosa. Eso es lo que se hace frente a una situación como esa. Pero lo que usted está haciendo hoy día, que yo voy a insistir en esto, porque realmente lo encuentro insólito, es demandar indemnización de perjuicio, señora, señor, en su casa, lo que quiere no es una declaración pública de arrepentimiento del senador, no es lo que dice ahí, yo esperaría que se arrepienta con dolor y mirando profundamente hacia el infinito, no, lo que quiere es plata, plata del senador. El senador quería decir algo. Solo yo le diría a Giorgio, con el mayor de los respetos, que lo siguiente, el menos indicado para hablar de valentía es él, y lo dices por qué. No, le haces la gran mil ley, no hay plata, no, esa no. No hay plata, muy bien. Oye, el que menos puede hablar del tema del concepto de valentía es él, porque él, incluso en la declaración de hoy día, sigue mostrando su soberbia y su superioridad moral, porque él tiene cero autocrítica. Él no reconoce que tiene una responsabilidad política con Chile. Él fue el responsable como ministro de la CECPES de la derrota estrepitosa que tuvimos el 4 de septiembre, porque fue el que condujo, aunque no lo quiera reconocer jamás, el proceso constituyente al nivel de llevarnos a una derrota estrepitosa, el primer proceso constituyente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que quiero decirle es que no le tengo temor, porque yo sé lo que dije y sé y podré demostrar en tribunales todas las entrevistas que di posteriormente al Twitter que él hace alusión. Y en todas ellas dije lo mismo que dije acá. Y no me arrepiento de aquello. George, yo no me arrepiento. Tú eres el líder de haber formado a estas personas. No he dicho que tú los formaste para ir a robar la plata de fundaciones, que es un tema distinto. Pero sí, no te puedes desnegar, no te puedes negar, mejor dicho, perdón, que tú eras amigo de todos estos, de los Andrade, de los Conchera, del Ceremi, del Maule, de la delegada de Concepción, de todos los que llegaron a cometer actos impropios e ilícitos con recursos de todos los chilenos. A eso me refiero. No voy a desdecirme de ninguna de mis palabras en ese concepto y en ese criterio. Por lo tanto, si tú quieres dinero, si tú quieres dinero, yo te diré lo siguiente, yo te digo lo siguiente, pero le hacemos una vaca. No, no, pero te digo lo siguiente. Si tú quieres dinero, yo le quiero decir lo siguiente. Que conozcas mi vida en el sur. En mi vida en el sur te puedo demostrar que hoy día estoy construyendo con mis hermanos un complejo deportivo social y recreativo para la gente, con nuestros recursos, con mi familia, porque fuimos indemnizados por la muerte de nuestro padre y ese dinero lo vamos a gastar ahí, cosa que tú jamás en la vida harías. Es que ahí está la diferencia, con Fidel. Y en mi casa, en Yanquihue, mi casa es un lugar ciudadano donde tú puedes ver todos los días, como alguna vez lo dije en este mismo programa, a juntas de vecinos, a clubes deportivos, allí en mi casa al lado, donde yo duermo, en ese lugar va la gente gratuitamente. Se lo entrego a la ciudadanía para hacer, no es cierto, a temas organizativos. Jamás tú lo harías, Giorgio. Perdón, perdón, perdón. Conozco a Fidel, conozco a Fidel, perdón a Claudia, conozco a Fidel hace más de 10 años. Me tocó verlo como diputado en Yanquihue. Y he estado en la casa de Fidel y lo que está contando es cierto, no es mentira. Giorgio Jackson, tú nunca lo harías, pero yo voy a hacer un punto. ¿Dónde está el ministro Rizalde aquí? ¿Dónde está el ministro Rizalde? Yo me pregunto, el ministro socialista del comité político. O sea, al ministro socialista del comité político no se le cuenta que se va a querellar Giorgio Jackson, el mejor amigo del presidente Boric, no se va a querellar al día siguiente contra un senador socialista. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo el partido socialista va a seguir aguantando esto? La semana pasada se tuvieron que comer una acusación constitucional contra el ministro Montes. Y así por los desaguisados de estos niños. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo? Y yo me pregunto, ¿el ministro Rizalde aquí tiene una responsabilidad política? ¿Él tiene...? ¿Él sabía lo de la querella? ¿Él sabía lo de la querella? Estuvo en la reunión conmigo y nunca me lo dijo. Ahí está. Álvaro. A ver, a ver, a ver... La defensa se retira. Aguanta un poco, aguanta. La defensa se retira. A ver, mutéense todo. A ver, usted me dice que el senador... A ver, dígame lo... A ver, a ver. Sí, yo estoy seguro. En la reunión que participé hoy día con el presidente estaba también Álvaro Lizalde. Se supone que fuimos compañeros de carrera largos años, 20, 30 años. No fuiste capaz de decirme que tú sabías que había una querella en mi contra. Y yo lo encuentro lamentable porque eso demuestra que solo te preocupas tú. De tu crecimiento político, de tu cuidado, de estar al servicio del gobierno de turno que sea, pero no tienes la lealtad con tus amigos. Y te lo digo como nunca te lo había dicho en un programa de televisión. Muy dolido. Por eso. Más que por la querella estoy dolido por eso. Y respecto al lugar que yo entrego, repito, lo hago con mucho cariño. Y el único aporte que hace la gente es para los gastos administrativos que es mínimo. Que es lo mínimo. Pero ahí han pasado más de 30.000 personas y me siento orgulloso de aquello. Por eso le digo, Giorgio, esto, que cuando él habla de valentía me molesta porque la valentía no se traduce en pedirte perdón a ti. Tú deberías pedirle perdón al país por lo que hiciste. No hiciste perder un plebiscito, una nueva constitución para Chile por tu soberbia, por no escuchar a los chilenos, por llevar, ¿no es cierto?, al extremo todas las medidas que querían implementar y que asustaron a los chilenos de centro, incluso a la centro izquierda que votaron en contra de ese proceso del 4 de septiembre. Todos sabemos y no es desconocido la profunda amistad que se tenían o se tienen Gabriel Boric, el presidente de Chile con Giorgio Jackson. Pero la verdad que hoy día después de analizar todo lo que ha ocurrido este último tiempo creo que a lo mejor esa amistad no es tan profunda y tampoco hay mucho compromiso con el proyecto político porque cuando uno tiene compromiso con los proyectos políticos muchas veces deja su protagonismo de lado hacia un costado. Los días que precisamente con todo lo que ha costado remar a este gobierno que ha sido difícil cuando hay días que hay logros no podemos ensuciar la agenda pública con noticias como esta que no necesariamente tienen credibilidad para la opinión pública. Entonces desde ahí ¿quién quiere ser más protagonista que el presidente? Uno a veces se cuestiona porque era necesario hacer la querella hoy día precisamente cuando el gobierno tiene cosas buenas que contar. Entonces ¿quién es amigo de quién y quién tiene compromiso con el proyecto político? Uno se lo entra a cuestionar. Entonces yo creo que falta humildad en Giorgio Jackson de no asumir sus errores políticos y de querer estar en la agenda pública con demasiado excesivo protagonismo. y eso le hace daño al proyecto político que se quiere armar precisamente para generar cambios para las personas de Chile. Pasita, prepáreme por favor las menciones. de la ley Gracias.